Continuamos nuestra catequesis sobre Semana Santa y estamos ya en el Martes Santo. Sobre todo en esta ocasión queremos relacionar lo que sucede lunes, martes y miércoles con respecto a lo que celebramos el día Domingo de Ramos. Porque el Domingo de Ramos celebrábamos a Cristo como nuestro Mesías, como nuestro Rey. Y estos tres días, lunes, martes y miércoles santos, nos dan el perfil de ese Rey. Piensa en lo que sucede en una empresa. Muchas veces cuando se busca un cargo de cierta importancia se habla del perfil. El perfil de presidente o de vicepresidente o de gerente comercial. El perfil que necesitamos. Pues estos tres días nos están dando el perfil del Mesías. Nos están contando cuál es el Mesías que necesitábamos. Y lo que estamos descubriendo es que ese perfil se puede dibujar muy bien a partir de unos textos del profeta Isaías que se llaman los cánticos del siervo. Veíamos como el día de ayer, lunes santo, está ese texto del capítulo 42 que ya nos da unas características muy especiales. Hoy tenemos un texto del capítulo 49. Y que hay que destacar en lo que nos plantea Isaías el día de hoy. Nuevamente se insiste en que el Mesías, o si digo mejor, el siervo de Dios, tiene un servicio que podemos llamar universal. A él le corresponde no solamente servir al pueblo, al pueblo elegido, sino que dice el texto, te hago luz de las naciones. Esa es la vocación del Mesías. Esa es la vocación del pueblo elegido. Eso es lo que tenía y tiene que ser Israel. Eso es lo que tiene que ser el pueblo escogido. Y eso es lo que fue Jesucristo. No debemos separar el pueblo elegido de la primera alianza con lo que realiza Jesucristo y con lo que es nuestra vida cristiana. Ese pueblo elegido fue elegido para ser luz de todas las naciones. Esa es la vocación más propia del judaísmo. Y Cristo realiza eso. Cristo es como la realización más perfecta de la vocación judía. Y luego cada uno de nosotros, herederos de semejantes tesoros, de ese tesoro de vocación, somos llamados también a compartir, a llevar a los demás, a no quedarnos con el inmenso tesoro que hemos recibido. El otro elemento que aparece en el texto de hoy es aquello de que el siervo de Dios ha sido elegido desde el vientre materno. Es una expresión que aparece también, por ejemplo, en el profeta Jeremías. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te había escogido. Y también en el Nuevo Testamento vemos cómo Juan el Bautista recibe la bendición, la gracia de la visita del Mesías y ya salta de alegría. ¿Qué está indicando esto? Está indicando que lo más profundo de su ser, lo más profundo del ser de ese siervo de Yahvé, lo más íntimo e intransferible, lo más permanente, lo más duradero, es esa vocación. Yo creo que cuando se habla de que desde el vientre materno ya tenía esa vocación, se está diciendo es que no vales para otra cosa, es que no tiene otro sentido tu vida. Y qué hermoso que también nosotros podamos decir eso. Qué hermoso que nosotros podamos decir que no tiene otro sentido, no tiene otra razón de ser nuestra vida, si no es para también nosotros servir al pueblo de Dios y para ser luz de las naciones. Bienaventurado el que sienta esta clase de vocación, bienaventurado el que sienta que desde lo más íntimo de su ser está llamado a amar y servir como lo ha realizado nuestro Señor Jesucristo y como Él mismo lo realiza en nosotros por la gracia de su Espíritu.